No, papá, ¿qué es eso? Muy buenas, Retropixelados, acá, Xerox, el Baron Kelvinion, con un nuevo y muy suculento gameplay de Blaster Bunny Plus. Y si ustedes se lo estarán preguntando, Xerox, ¿qué carajos es este juego de herpes? Bueno, la cuestión es la siguiente, chiques, cuando yo arranqué en YouTube, es como que mucho, en general, no así, es como que hablaba un poco con la gente y en general estaba bastante bien. Pero después conocí un grupo muy especial y de herpes, que ya creo que los han llegado a ver en un par de videos en los que he subido. Así que, en general, bueno, una de estas personas que estaba en este grupo, llamada Power Games, decidió regalarme una key para poder probar este juego. Porque ya, la verdad, chicos, no tengo un mango para comprar nada, así que, en general, el hecho de haber que me la hayan podido dar la key, estoy bastante contento. Y este es un juego bastante extraño. Creo, creo que más o menos viendo el tutorial van a tener una idea de lo que va a pasar en general. A mí lo que me gusta es el hecho de que el juego, digamos, te da, o te explica por lo menos cómo aprender a jugar muy a lo básico. Y el estilo es raro, no es malo, pero es extraño. Es como si fuera una onda de Cave History, pero el salto es más complejo. Y sí, lo jugué un tiempito, pero la verdad es que realmente el salto es algo difícil de acostumbrarse. Aún así, la verdad es que me agrada mucho el juego. Es como que el estilo es raro y la música está buena. No sé, de alguna forma te termina enganchando bastante. No sé cómo hacen, pero... La hacen muy bien. ¿Qué tienen que hacer? ¿Morir? Bueno, creo que sí. La cuestión es que ahora nos termina transportando a lo que vendría a ser el... Digamos, nuestro menú principal. Y ustedes lo que van a terminar viendo es que hay un montón de cosas... Que actualmente no podemos hacerle absolutamente nada más que ir para allá. Y lo que me gusta es esto, el hecho de que es un estilo bastante... O sea, bastante simple. Pero a la vez está bastante bien hecho. Tiene un estilo de Cave History bastante, bastante bueno. Pero si uno no entiende bien cómo jugar, esto se puede volver... Y medio repilante la realidad. No llevo a la lleve. O sea, es bastante aleatorio. Encima es el hecho de que es una onda Cave History. Pero también es Rocklight. Porque nunca van a ser dos partidas iguales. La realidad es bastante extraño. Y da mucha información. Aunque la primera vez que uno empieza a jugar realmente empieza sin nada. Y empezás con todo vacío. Porque hasta que vas consiguiendo objetos un poquito mejores. Y vas desbloqueando las cosas a poco. Realmente es un proceso bastante lento. Bueno, ya por ahí. Y claro, lo que va pasando es que los objetos que uno va subiendo... Va a... Digamos, va a ir completando todo este árbol. Hasta el punto de que se vayan obteniendo el resto de las cosas. Y son un montón de cosas. En general es como que... Parece simple. Pero es como que con el tiempo se va complejizando. Bueno, y como acá como pueden llegar a ver. Está como un poquito más completo. Bueno, eso no cambió mucho que digamos. Pero en general... Es como que está mucho más completo. Y voy teniendo más cositas. Más estupideces. Para jugar mejor en general. Y acá es como que cambia bastante la historia. Acá tenemos más objetos. Pero es como que ahora al tener más objetos... Tenemos más posibilidades realmente de poder jugar. Creo que eso es lo gracioso del juego. Ir descubriendo las cosas de a poco. Y ir viendo a ver qué te toca. Creo que el hecho de que es un juego bastante entretenido. Y te va enganchando cuanto más lo jugás. Pero... Es un juego bastante difícil. O sea... Me acaba de tocar un enemigo y ya morí. Es como de qué... Igual chicos... Este es un juego que da para mucho. O sea... Es un juego de... Si le digo 50 horas... Creo que es exagerado. Pero yo creo que no es un juego corto. Ni tampoco para el que no tenga ganas de jugar mucho tiempo. Este es el modo de juego cuando hay que tener una patineta bastante entretenido. Sobre todo cuando te pones a disfrutar de la música. Te mueves bien. Ahí está. El tema es que uno tiene que aprender a recorrer bien los niveles. Porque si no se te complica mucho. ¡No! ¡No! No podemos creer. Y más que nada este juego tiene esa onda aquí en History. Pero sobre todo en el hecho de tener que aprender. Que objetos son decentes y que objetos son una basura. Porque además también está hecho de esa forma. Está hecho para que uno tenga que pensar bien. Que agarrar, que no agarrar. Cuando uno no sabe es lo peor que te puede pasar. Pero te pueden tocar armas muy malas. Y me ha pasado. Que he tenido armas buenísimas. Después me he tenido armas que son una porquería. Y me he querido matar. Si me toca el ninja me corro. Ah, si se lo ponen a pensar. No, chicos. Es que le llegué a pegar un golpe con la espada y lo maté. O sea, es re poderosa la espada. Lo único de mano es eso. Que tiene un alcance muy corto. Pero por lo demás es buenísimo el arma. Ven que ahora esta es una partida que uno realmente puede decir. Estoy no mamadísimo. Pero estoy mejor que costumbre. No, 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 no. ¡No! ¡Nunca gano, señores! ¡Siempre me muero igual! No sé si necesito más sujetos o prestar más atención. Y bueno, en general, esto fue Blaster Money. En general a mí me gustó bastante. Es un juego bastante entretenido. Y no es difícil ni tampoco insoportable. Es bastante entretenido. Y creo que por lo que vale realmente es bastante comprable. Yo, en lo personal, no tengo un mango. Pero si tuviera, podría llegar a comprarlo. En general es bastante entretenido. Y creo que vale bastante la pena. Así que muy bueno. Muy bueno realmente, gente. Así que, bueno, gente. Hasta acá voy a dejar el video. Suscríbanse, denle like, comenten o compartan. Cualquier cosa me ayuda muchísimo. Soy Xerox. El varón Calverian. Y espero que les haya gustado este hermoso y suculento gameplay deforme de Blaster Bunny. Y nos vamos a ver en un próximo video, gente. Suscríbanse, denle like. También se los vuelvo a recalcar porque es muy importante. Y espero que este año realmente nos vaya mejor que el año pasado. Y les agradezco siempre que estén ahí. Chicos, son lo más. Los amo mucho. Así que gracias por todo, gente. Chau, chau. Me ayudaría muchísimo. Así traigo más cosas. La, 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 la.